Nos encontramos con el licenciado René Arturo Rodríguez, presidente del club Yaquis. Estamos ubicados donde estará la nueva casa de los Yaquis de Ciudad Obregón. René, ¿qué nos puedes comentar acerca de los avances de la construcción del estadio? Mira, es el segundo día consecutivo, dado que ayer tuvimos la visita del presidente de la liga, Omar Canizales, quien se fue contento, muy satisfecho con el avance del estadio. Comentarte que vamos de 35 o que van de 35 a 40% de avance, va a ser 100. Es una primera etapa que ya está próxima a concluir y pues estamos también a la espera de empezar a tener ya la instalación de las graderías. Ya el día de hoy se pueden dar cuenta que ya parte de la sección de palcos ya está instalada. Decirles que algunos metros de aquí, de esta instalación, se está trabajando también adicionalmente, construyendo esas estructuras que serán colocadas en la semana de Pascua para ir avanzando en lo que es el plan del proyecto. Durante la conferencia mencionabas algunas características distintivas del estadio. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Principalmente tendrá un mini-field, un mini-field que tendrá también las dimensiones de un campo de softball. Principalmente será utilizado por el equipo grande de Jackies de Ciudad Obregón y por la Academia de Béisbol Jackies, por nuestros talentos. Vamos a comentarte que va a tener una conexión directa con el gimnasio, va a tener alrededor de 5 jaulas de bateo, va a tener alrededor de 6 bullpenes para lo que son nuestros pitchers. Vamos a tener cada una de las instalaciones de Star, de Clubhouse, de Soficina de Mane, de Soficina de Junta. Estará también la sala de prensa conectada muy cerca a lo que es el Clubhouse. Algunos de los sellos también de casa serán dos restaurantes a la altura de las suites, dos restaurantes que tendrán acceso independiente al estadio. La gente que a lo mejor ese día no desee venir al juego podrá venir sí a cenar y poder disfrutar también directamente del espectáculo. Tendrá una guardería que será utilizada fuera de temporada como un local de fiestas. Tendrá una tienda de souvenir de 350 metros cuadrados que será remodelada en su actualidad a lo que están acostumbrados. Entonces son de las características que tendrá este estadio. Tendrá una vida subterránea para lo que es la operación de área del equipo. Tendrá una igualdad en los Clubhouses, tanto el local como el visitante. No hay diferencia alguna en lo que es el Clubhouse. Entonces tendrá 30 suites, cada una con su baño, un acceso independiente. Tendrá palcos VIP, tendrá 16 palcos VIP con un área lounge, con un área de bar, con un área de baños y totalmente independiente. Entonces las butacas de las 16.500 butacas serán ya sea con asiento y respaldo y lo que es el área de bleachers tendrá nada más lo que es su concha. Eso es parte de esta nueva era, nueva etapa que vivirán los yaquis de Ciudad Uwebe. ¿Comentabas la posibilidad de estar jugando la pretemporada aquí en este estadio? Sí, el programa de la compañía constructora es entregarnos el estadio, el inmueble en los días últimos de septiembre. Nosotros poder estar desarrollando algunos juegos de exhibición antes de iniciar lo que es la temporada regular 2015-2016. ¿Algo que gustes agregar? Pues decirles que todavía estamos a la espera de poder salir a la venta. Lo muy probable es que saldremos un poquito después de lo que es la semana de Pascua. Muchas gracias. Gracias.